Hola, estamos acá realizando un focus group para poder analizar las estrategias de comunicación de la campaña de influenza y de COVID. Es importante para nosotros como Ministerio de Salud poder tener desde todo el territorio nacional la mirada desde la gente para poder avanzar en las distintas estrategias de comunicación. Por medio de las redes sociales, por medio de las radios, por medio de la televisión y los medios escritos, buscamos como Ministerio dar a conocer las estrategias de vacunación. Hoy en día estamos en el mes de enero realizando estos foros para poder establecer una buena estrategia donde desde marzo vamos a comenzar a vacunar. Este diálogo que hemos participado hoy día en diferentes organizaciones sociales ha sido muy interesante por el hecho de que no hagan partícipe y también podamos expresar nuestra opinión con respecto a la discusión que se ha hecho en esta campaña de la dupla, vacunarse con el COVID influenza. Muy participativo, todas querían hablar y aportar y en realidad fueron muy proactivas en lo que es la campaña de comunicación, sobre todo por lo que hay inmunización y toda, que nuestro tema fue por la televisión, fueron todas pro televisión para los mensajes de difusión. La invitación es a la comunidad a vacunarse contra una influenza, a vacunarse contra el COVID y mantenerse atentos a las redes sociales de los distintos medios de comunicación de la Seremia de Salud para poder acceder a toda esta vacuna y los beneficios que tenemos como Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.